Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a Cocina con Karina. El día de hoy les voy a enseñar a preparar esta deliciosa y clásica ensalada navideña, que es la ensalada Waldorf. Se caracteriza por tener favores dulces y salados, es una mezcla perfecta de ingredientes que va a resultar en una ensalada deliciosa, ideal para acompañar pavo, carne de cerdo, carne de res, también si le ponen un puré de papas, un arrocito, ya se vuelve una cena perfecta, fácil, pero deliciosa. En este bol voy a empezar agregando los ingredientes. Primero, apio en cuadritos, uvas verdes, manzana, nueces, perejil. Ahora lo del aderezo, que sería una cucharadita de mayonesa, voy a agregar dos cucharaditas de yogur griego, esto puede ser sustituido por crema de leche, aunque será una versión más alta en grasa, por eso yo estoy utilizando el yogur griego, que es más saludable. Voy a sazonar con sal y pimienta negra. Y este es un pequeño secretito, que le da un sabor increíble y es un toquecito de miel. A la hora de servir colocamos una cama de lechuga y encima lo que mezclamos. Y acá está lista, súper rápido, súper fácil, pero deliciosa. Casi olvidaba decirles que pueden decorar con arándanos o con pasas. Si les ha gustado este video denle like, compártanlo, para suscribirse ahí, click acá. Y acá les dejo más videos. Adiós.